bueno si les parece vamos empezando a ver mis moderadoras y productoras que dicen empezamos o aguardamos un minuto más a ver ya les digo somos 20 así que bueno vamos a empezar con permiso entonces comenzamos nuestra reunión de sueños yo tengo que decir que estoy inmensamente emocionado hoy mucho más todavía que el mes pasado cuando presentamos el primero de los cuadernos de la comunidad de Torah siete maravillas de medicina divina a partir de ahí Baruj Hashem el proyecto tomó fuerza tomó forma fue fue un vértigo maravilloso llegar a tiempo con un libro diseñado y pronto que estoy seguro que va a ser las delicias de todos hablando de sueños de los sueños que de alguna manera fundamentan gran parte de nuestra cultura del modo en que entendemos los sueños entonces la verdad se va a notar que esto no lo planificamos no llegamos a planificar que vamos a hacer hoy en conjunto en equipo de modo que si Silvia quiere introducirnos va a ser va a ser seguramente más amable y dulce que entrar directamente yo en el tema yo quería agregar algo que me pasó en este tiempo como dijo usted que diferencia hay entre el primer libro el lanzamiento el primero y este y cuando justamente dio el título de sueños ¿no? y rescato dos cosas primero desde o sea usted está desde hace muchísimos más años desde que lo que está transmitiendo y tratando de compartir abiertamente todo esto que sabe de Torah y de Kabbalah como allá de cuando hacía esas charlas por Skype que se nos cortaba y teníamos un delay de cinco cinco minutos y usted se había y de nosotros seguíamos ahí y hasta este momento en que logró concretar esos esos cuadernos que fui compilando ¿no? y me surgen dos cosas primero eh la perseverancia y y el objetivo que a lo largo de este tiempo no se abandonó o sea porque realmente a veces tenemos sueños y cuando vemos que pasa el tiempo es como que a veces baja la intensidad baja el deseo baja las ganas aparece una frustración y hasta se puede abandonar creo que el hecho de que hoy se esté digamos pudiendo concretar esto es que eso no le pasó o sea que su objetivo su idea su intención su deseo profundo de creer que esto suceda aunque le llevó bastante tiempo continuó o sea que por un lado me da la cosa no de de que cuánto hay que sostener un sueño para poder al fin verlo materializado a veces es más rápido a veces demora más y y creo que en ese punto la voluntad siempre va a ser puesta a prueba ¿no? de verdad que eres esto de verdad estás deseando esto de verdad que eres que esto suceda por un lado eso y por el otro el hecho de que pareciera que esto fue un sueño suyo nos involucró a todos porque en realidad nos benefició a todos o sea el hecho de que usted pueda materializar este sueño no solo fue bueno para usted que lo concretó sino para todos nosotros que nos beneficiamos con esto porque cada uno de esos cuadernos es maravilloso y a su vez esta enseñanza para cada uno de nosotros ¿no? de sostener estos sueños y a través de ese libro ahora que se está compartiendo con nosotros pueden incluso afinar un poquito mejor en qué punto de ese sueño nos encontramos a través del recorrido de la torre y las de frío así que esto no creo que no es solo un sueño suyo creo que sus sueños nos benefician nos hacen bien y el hecho de que tal vez la gente continúe acompañando esto se debe a eso a que cada vez que sale uno de estos libros uno de estos cuadernos que tan sencillamente le dice cuaderno y no es tan sencillo sino que realmente transmitir lo que su sabiduría no solo la sabiduría del conocimiento sino lo que baja de su propio ser porque realmente escuchamos sus charlas y siempre nos quedamos sorprendidos porque pareciera que se va por las ramas pero no se va por ninguna rama es lo que va bajando en el momento y sale y eso está pasando en lo que nos está pasando tal vez a nosotros con estos cuadernos cada vez que los estamos mirando y los leemos y los volvemos a releer y nos detenemos en alguna parte así que muchísimas gracias por su sueño que lo siga sosteniendo que podamos seguir acompañando eso así como digo siempre de manera egoísta porque nos hace bien a nosotros muchísimas gracias y presten atención a este siguiente libro porque es precioso precioso los contenidos que contienen así que te paso la palabra querida Ide que estás ahí como siempre remando y empujando todo esto también para que agregues tus comentarios y gracias 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 chicos saludos aquí de Flores desde Veracruz México estamos así con el triángulo de las Bermudas Israel, Argentina, México y todos lados y nada pues que les digo que soy fan del rap Daniel Hinerman hace muchos años y me encanta me encanta me encanta estar participando en el en el desarrollo del sueño fíjense que me enteré que era su sueño apenas me enteré apenas cuando hice el video de con Daniel Chapán y dije ah que padre eso que bonito y aparte ¿saben qué? esa cosa de le contaba al Rav y le contaba a Silvia cuando cuando conoces a alguien que digamos en el mundo normal ¿no? que es famoso digamos eres amigo de un artista famoso y resulta que te hablan del artista y tú dices ah es mi amigo ¿no? bueno ese tipo de orgullo me da participar en los proyectos del rap Daniel Hinerman porque creo que a veces él ni es consciente de la luz que emana o que transmite desde los mundos superiores el canal que es y súper súper feliz súper orgullosa de todo lo que estamos haciendo desde el sentido de que cada uno de los que estamos participando en el ebook en el de las siete maravillas en el de los sueños y en el que sigue y en los que van a seguir el eterno quiera eso pues es una súper oportunidad yo le comentaba a alguien no recuerdo quién y le decía es que no entiendo cómo a una chica de Estados Unidos le decía yo no entiendo cómo pierden la oportunidad de ser protectores del ebook o sea no entiendo no entiendo por qué seguramente no comprenden la magnitud de esto y yo les decía a las chicas que son protectores del ebook muchas gracias es que esto es como como dice la Torah y será bendición para mil generaciones o sea esa luz que tú estás permitiendo fluir canalizar a través de lo que haces como protector de ebook a través de las sagradas palabras que el rap Daniel Hidman escribe en sus libros con inspiración divina estás transmitiéndolo a tus hijos a tus nietos a tus bisnietos hasta quién sabe cuántas mil generaciones y yo agarro eso y digo que los méritos suman hasta mil generaciones de mis nietos bisnietos y tataranietos y todos los que vengan porque esa es la luz que no se apaga puedes dejarle una cuenta bancaria con diez mil millones de euros o de dólares y eso no funciona para los mundos donde donde la luz la sagraduridad y la bendición obra y lo digo por experiencia por el tema de cuando estás enfermo puedes tener todas las cuentas bancarias todos los amigos influyentes o todo lo que tú quieras o los mejores médicos pero si la luz del eterno no ilumina tu alma para que tu alma ilumine tu cuerpo no hay manera te vas a morir así que gracias por la súper súper oportunidad de ser parte y muchas gracias a mi amiga querida Silvia Pisa por estar en la cocina haciendo estas cosas y gracias a Raph por permitirnos ser parte del equipo felicidades a todos los que son parte de esta luz que estamos emanando hoy gracias 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 yo voy a empezar también por decir gracias porque la verdad es que cuando empecé hace 18 años hacer videos para enseñar lo que estudio y de modo de hacer lugar para entender más mi mayor sueño era llegar a hacer libros a ordenar el conocimiento y la reflexión en libros y tomó 18 años que es nada si consideramos que Yosef que los dos sueños de él aparecen en el segundo capítulo de este libro le tomó 21 años y tuvo que pasar por tantas cosas y por tantas tragedias y por tantas cuestiones que estaban parecía destinadas a hacerle olvidar sus sueños y el persistir en recordarlos y en estar todo el tiempo a la espera de la oportunidad de la chispa que le llevara a la realización de su sueño en ambas excepciones de la palabra sueño el sueño que se sueña cuando uno duerme o en un sueño lúcido y el sueño de la vida lo que uno quiere llegar a hacer a él le tomó 21 años a mí empezar me tomó 18 y con ayuda de Hashem esto recién empieza así que infinitas gracias toda mi gratitud y mi bendición para ti Aidee para ti Silvia que sin ustedes en la logística y en el empuje de todo esto no habría modo de que fuera posible con toda la bendición que estamos procurando y a cada uno de los que está demostrando creer en el proyecto y nos apoya siendo protector ebook o adquiriendo un libro en preventa antes de que salga al aire espero que todos los que hicieron eso ya lo hayan recibido eso funciona de modo automático desde Gumroad lo vamos a verificar después del Zoom yo quiero empezar ya que estamos hablando de sueños desde la Torah y desde la Kabbalah yo quiero empezar desde afuera de la Torah y de la Kabbalah porque en realidad todos soñamos y y no es una cuestión de judíos soñar es una cuestión de todos aun si en nuestra tradición en nuestra tradición de textos sagrados los primeros sueños son sueños hebreos como conversábamos días atrás en el en el live de YouTube con con mi amigo Raúl Daniel Chapán voy a empezar por contarles Lipo un poeta taoísta de la China antigua escribe acerca de Chuang Tzu que un día dormía y soñó y mientras dormía Chuang Tzu soñó que era una mariposa y tras su sueño despertó y al despertar le vino una duda tremenda al despertar Chuang Tzu de su sueño en que soñó que era una mariposa no estuvo seguro si él había sido Chuang Tzu soñando que era una mariposa o es que ahora tras haber despertado en realidad era una mariposa que soñaba que era Chuang Tzu los sueños como esa suerte de tierra de nadie como eso que describimos el jueves en el live diciendo que el primero de todos los sueños que nos constan el primero que vais a ver en el primer capítulo del arte de soñar el mundo es el sueño de Jacob Jacob que simboliza la sociedad de Tifer aunque este sueño de él simboliza la sociedad de Hesed él simboliza el paradigma arquetipo de Tiferet del esplendor el equilibrio la armonía la armonía entre todos los extremos la armonía entre todos los mundos y entonces sueña una escalera cuyo pie está apoyado en la tierra y su cabeza toca los cielos y los ángeles de Elohim suben y bajan por ella y decíamos el otro día los ángeles primero suben porque los ángeles empiezan en el sueño de Jacob y desde el sueño de Jacob que les hace de motor de canal de vía los ángeles pueden subir a los cielos como si fuera a atraer las luces hacia Jacob cuyo sueño hace de canal para esa luz para esa bendición que nos llega hasta hoy nos vamos de Chuang Tzu redactado por Lipo y vamos a cruzar el mundo y vamos a cruzar el tiempo y nos detenemos un instante en Argentina en la Argentina de Jorge Luis Borges Jorge Luis Borges que quedó ciego muy joven cultivó con gran profundidad no solo el mundo de los sueños desde las tinieblas que le ofrecían sus ojos sino también la reflexión acerca de ellos y elaboró un sinfín de metáforas acerca de esos sueños en su libro ficciones hay un cuento en particular que se llama las ruinas circulares que no solo lo recomiendo exclusivamente sino que en unas horas después del zoom voy a disponerlo en formato PDF en nuestro grupo de Facebook evidencia donde tenemos una biblioteca en el área de documentos y ahí va a estar disponible para todos el cuento de las ruinas circulares pero para contar muy corto la idea en las ruinas circulares hay un hombre que decide crear a un hombre por vía del sueño no un hombre creado de barro como el hombre descripto en Bereshit en el Génesis sino un hombre creado de sueño y este hombre se sitúa en las ruinas circulares del que fue un antiguo templo en alguna parte y se dedica de varios modos distintos a soñar a ese hombre que quiere crear y ese hombre primero va tomando forma luego se le escapan los sueños y entonces se le evade eso que estaba tomando forma y luego encuentra otro modo de empezar a soñar el corazón y así cada órgano de su hombre y luego de darle vida en sueños y de instruirlo al final del cuento no les voy a contar todo el cuento porque preferiría que lo lean pero al final del cuento el soñador y el soñado de alguna manera se dan cuenta que son uno solo porque también el soñador recibe la señal de que él mismo está siendo soñado y no sabe por quién y acaso está siendo soñado por aquel hombre que él creó soñando y entonces voy a hacer un último salto porque inúmeros pensadores y no estoy hablando de los sueños desde el ámbito de la ciencia digamos desde el ámbito del psicoanálisis o de la psiquiatría no estoy trayendo y es a propósito no estoy trayendo a colación a Freud ni a Jung ni a tantos otros que se dedicaron a analizar o que se dedican hasta el día de hoy a analizar y tratar de atrapar la sustancia de los sueños el asiento de los sueños en la conciencia sino que estoy trayendo soñadores que tratan de mostrarnos qué cosas son los sueños y entonces no podemos dejar de lado a Calderón de la Barca en su libro precisamente La vida es sueño para quienes me siguen en las redes sociales en las plataformas el viernes un rato antes de que empezara Shabbat les dejé una imagen con dos thumbnails con dos imágenes reducidas de YouTube de dos videos y acompañando esa imagen los links a dos audiolibros que están disponibles en YouTube uno es en una realización maravillosa La vida es sueño de Calderón de la Barca y el otro es un cuento acerca de un cuento que se llama El cuento más hermoso del mundo de Rudyard Kipling aconsejo a todos los que van a leer el arte de crear el arte de soñar el mundo que presten atención a esas dos obras y los van a ayudar a llenar de fantasía todos los intersticios que hay entre los sueños que estuvimos analizando pero en este momento por supuesto no vamos a recorrer todo ese precioso libro pero si vamos a recorrer un fragmento mínimo del segundo monólogo de Segismundo el príncipe Segismundo que se despierta y cuando se había dormido era un príncipe lleno de brocales y de lujos en la habitación digna de un príncipe en el Palacio Real y se despierta de vuelto a las cadenas que lo sujetan a un muro en una torre perdida en medio del bosque a la que nadie a la que nadie puede llegar que no sea el único hombre dispuesto por su padre del rey para cuidarlo para educarlo para instruirlo y él de repente que se durmió siendo príncipe y se despierta en esa condición tan mísera elabora un discurso que es uno de los monólogos más fascinantes de la historia de la literatura parte de cual parte del cual dice así sueña el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza sueña el que amedrar empieza sueña el que afana y pretende sueña el que agravia y ofende y en el mundo en conclusión todos sueñan lo que son aunque ninguno lo entiende yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi que es la vida un frenesí que es la vida una ilusión una sombra una ficción y el mayor bien es pequeño que toda la vida es sueño y los sueños sueños son esto merecía un instante de silencio antes de decir que de algún modo podemos aludir a que toda la vida es sueño y los sueños sueños son cuando pensamos que de alguna manera como hemos explicado en tantas ocasiones y lo hemos estudiado especialmente en nuestro taller desde lo divino que hay en ti que con ayuda de Hashem va a merecer una segunda parte muy pronto y acaso partes de él se van a convertir también en un libro es posible comparar la idea humana del sueño con la idea divina de la creación mental la creación desde la conciencia la creación de algo que mi sueño mi mente mi conciencia es la que le va a poner límites o la que lo va a liberar de ellos entonces al verlo desde todos estos ejemplos del pensamiento del mundo de alguna manera le vamos dando forma a un corpus que con ayuda de Hashem lo vamos a hacer crecer hacia adentro hemos pasado por alto hemos dejado de lado tantos otros ejemplos posibles gloriosos y maravillosos de la literatura nos hemos perdido ahora de las coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique y de una infinidad de ejemplos que vienen al caso con ayuda de Hashem en las próximas semanas como regalo accesorio a la colección de los cuadernos de la comunidad de Torah en la misma página donde ofrecemos y donde todos pueden adquirir hacia los cuadernos o una suscripción a la primer serie de doce de ellos va a estar allí a disposición entre otras sorpresas que ya están llegando un pequeño libro que escribí hace muchos años que es otra metáfora más de lo mismo y lleva por nombre las espaldas del creador y estoy seguro que también desde allí desde la narrativa que nos es más fácil de comprender porque viene más cerca de la cultura en que nos criamos nosotros latinos españoles latinoamericanos viene en un lenguaje más cercano a aquel en que leímos desde siempre que los ejemplos de la Torah estoy seguro que ese relato nos va a ayudar a encontrarnos todavía más de cerca más íntimamente más gozosamente con los relatos que nos ofrece la Torah y ahora sí yo no logro leer lo que se está escribiendo por ahí de todos modos antes de adentrarme directamente en lo que el arte de soñar el mundo quiere ofreceros hago una pausa mínima y si alguien quiere alzar su voz a decir a preguntar a opinar a comentar está invitado desde ya bueno pareciera que no entonces vamos adelante la Torah nos relata siete sueños hemos elegido al menos en toda la primera parte de esta serie de cuadernos centrarnos en cuestiones que van alrededor del número siete siete es el número sagrado de la creación el mundo sagrado de esta configuración de mundo y esta configuración de vida a que hemos venido aquí a encontrarnos a enmendar en una vida del cuerpo en una vida de multiplicidad en una vida de sentidos físicos y de conciencia limitada a enmendar nuestras almas hacia la unidad hacia lo ilimitado hacia ese mundo en que no hay muerte sino solamente vida ese mundo en que no hay escasez que es lo que signa de alguna manera nuestro recorrido por esta vida tener que estar persiguiendo todo el tiempo alimento abrigo cobijo agua amor aquí no parece nada estar dado por sentado sino que tenemos que buscarlo que procurarlo y todo eso es como nos enseña la Torah a efectos de tomar forma de todo el camino que estamos haciendo tomar forma hábil para esa vida de las almas para esa vida de la conciencia infinita el primer sueño de la Torah no es un sueño del primero de los hebreos que es Abraham ni es un sueño del segundo de los hebreos que es Yitzhak es un sueño de quien hace la síntesis de lo hebreo es un sueño de Yaacov y en ese sueño Yaacov como decía hace unos minutos traza la idea misma de lo que ha de ser un sueño un canal que une mundos y que tenemos que aprender a usar generalmente cuando llegamos en la lectura ustedes saben que toda la Torah del Pentateuco los primeros cinco libros de la Biblia están divididos en secciones está dividido en secciones tantas como semanas tenemos en un año y cada año cada año en cada semana del año leemos y estudiamos una de esas secciones y cada una de esas secciones que llamamos cada una de ellas para allá en hebreo de la Torah está dividida en siete subsecciones que llamamos aliot elevaciones una como ya habréis adivinado por cada día de esa semana respecto de eso tenemos un libro en camino que lo escribimos allá por el año dos mil quince lo reescribimos en el dos mil dieciséis y a lo largo de todo el último año fuimos afinándolo y compartiendo de sus capítulos en los en las distintas plataformas en las que publico contenido y ese libro trae una meditación para cada día del año basada en un verso de esa sección de la Torah puntualmente dedicada a esa esa sección de la Torah que habla directamente en metáforas en alegorías dispuestas para que nosotros comprendamos de cada uno de los días de cada año de nuestras vidas y cada año entonces cuando pasamos por la paraya que se llama Bayetze en la que está el sueño de Jacob hablamos hablamos de esa escalera y en general cuando se habla de de esa escalera que sueña a Jacob se habla de esa escalera como algo exterior a Jacob como un sueño que le es regalado desde afuera y al hacer eso nos perdemos la la señal el guinio íntimo que nos está haciendo la Torah al mostrarnos de qué modo con nuestros propios sueños tenemos capacidad de abrir ese canal de abrir esas puertas en nuestros propios sueños podemos si si lo decidimos de antemano si lo buscamos de antemano si cuando nos alistamos a dormir nos proponemos empezar a soñar antes de dormir y al empezar a soñar lo hacemos profanando algunos de los límites que nos lastiman saliendo con los ojos cerrados y una sonrisa enorme a imaginarnos que salimos volando por la ventana o que alcanzamos eso que tanto deseamos alcanzar pero que en este mundo este mundo en que dependemos de nuestra capacidad de movimiento de nuestras fuerzas físicas de nuestros conocimientos reales técnicos y demás que nos permiten hacer cosas bueno nos limita en este mundo a veces en los sueños podemos evanecer esas limitaciones y encontrarnos a nosotros mismos en otro lado más allá esto es un inicio es apenas un prólogo si si ustedes lo piden y si los protectores y los lectores del de el arte de soñar el mundo les interesa y lo piden con ayuda de Hashem haremos un taller específico nos juntaremos un día de estos una hora o dos horas de corrido acá en Zoom no a hablar y no a hablar de libros y no a contar historias sino a tratar de aprender a abrir esa puerta de los sueños este sueño de la escalera de Jacob lo ubicamos en la sefirah de Gesed en la voluntad de dar en el libro lo explicamos de un modo determinado ahora ahora lo vamos a pasar a través de ello de un modo distinto y a Jacob en su sueño al abrir el canal hace lo que hay que hacer empieza por dar y a Jacob está en un momento muy pero muy difícil en su vida real en este momento acaso en el momento más crítico de su vida y sin embargo Jacob es el que aprovecha ese canal que se abre para enviar de sí los ángeles primero suben suben desde Jacob hacia los cielos suben mostrando suben llevando la ofrenda de la vida que Jacob se ha empeñado en vivir hasta ahora de la vida de bien de la vida de amor de la vida de justicia de la vida de rectitud de la vida de verdad y a como no empieza en su sueño al tener el canal abierto con los cielos no empieza por pedir no empieza por abrazar ni siquiera por agradecer lo que tiene empieza por dar empieza por elevar una ofrenda de sí adentro del sueño simbolizada en esos ángeles que suben desde él hacia los cielos y van a volver sean esos ángeles u otros ángeles van a volver con las luces que de los cielos responden a la ofrenda de Jacob ese es un tipo de sueño Yosef el hijo de Jacob sueña dos parashiot más adelante dos semanas más adelante en nuestra lectura de la Torah Yosef en la parashah que lleva por nombre Bayeshev que es mi parashah la parashah de mi bar mitzvah Yosef sueña dos sueños y son otro tipo de sueños de alguna manera son expresión de eso que nosotros llamamos el sueño de mi vida es hacer tal cosa solo que se mezcla con la idea del sueño onírico porque Yosef sueña esos sueños aunque la Torah no nos dice que los sueñe dormido probablemente y eso va muy bien con la personalidad de Yosef Yosef no necesita dormir para soñar esos sueños Yosef sueña dos alegorías que dicen a las claras que él ha de ser rey y ha de ser rey y reinar al apostro va a reinar sobre el mundo conocido en ese momento pero sobre todo va a reinar sobre su familia va a reinar sobre la dinastía que empieza en su padre y que va a dar lugar a las doce tribus y todo su sueño que él cree que tiene que ver con él y específicamente con él y porque él cree que tiene que ver con él él se va a empeñar en recordarlo siempre en tenerlo presente advengan sobre él todas las desgracias que advengan reciba en el camino tantas señales como haga falta de que su sueño queda cada vez más lejos Yosef se va a agarrar de su sueño que es el sueño de él pero en realidad el sueño de él al realizarse es el que va a ser posible que de verdad se generen fermente la idea de esas doce tribus que se van a convertir en un pueblo que se van a convertir en un pueblo con una conciencia determinada una conciencia capaz de ser recipiente para todo lo que va a ser la paradigmática salida de Mitzrayim lo que va a ser la tan paradigmática entrega de la Torah y recepción de la Torah y todo el camino de la esclavitud hacia la libertad hacia esa libertad que acaso nosotros hoy aquí tratando de entender de qué se trata eso de soñar estamos dando un paso un paso de gigantes hacia su consecución después de Yosef después de Yosef todavía en la misma para allá en Bayeshev en el momento más crítico de la vida de Yosef Yosef está preso Yosef es un reo en la cárcel de Faraón de la cual no es lo más habitual salir o al menos no es no es muy fácil salir y en esa cárcel se encuentran presos dos ministros de Faraón hemos hablado acerca de qué quiere decir ministros si tú estás en la corte de Faraón y tu trabajo es servirle vino al Faraón eso se llama tener rango de ministro y lo mismo si tú eres el panadero el que hornea panes para el Faraón eso se llama ser ministro y ambos sueñan sueños muy parecidos y no quiero volver sobre cosas que que dijimos en el video en vivo de del jueves pasado por la noche en todo caso quien no lo haya visto es buena idea que lo vea vamos a vamos a volver a compartir el link en las distintas plataformas junto con el link a este cuando esté grabado y subido a YouTube pero pero es muy importante entender saltando muchos años para adelante en el Talmud en el capítulo Harroé el capítulo que se llama El que ve en el tratado de Berajot hay hay un relato hay un relato que es increíblemente raro que que es muy difícil creer que es muy difícil imaginar de qué modo puede haber ocurrido en la práctica del modo en que está contado pero es un relato en el cual muy parecido a como le pasa a los ministros del Faraón pero no con ministros del Faraón sino con dos hombres que son justos y sagrados y inmensamente sabios ellos saben ellos saben del valor de los sueños y ellos saben que los sueños y esto es muy importante deben ser interpretados deben ser interpretados ya sea para que uno logre cumplirlos o para que uno logre evitarlos en los sueños no hay nada casual en los sueños siempre hay mucha hojarasca mucho mucho material mucho ruido de línea de eso que tiene que ver con con lo que vivimos con lo que vivimos a lo largo del día antes de empezar a soñar pero hay un hilo conductor en los sueños que siempre tiene algo que decirnos y ellos saben eso y por alguna razón saben que no saben interpretar ellos mismos sus sueños o no saben que sí saben pero saben que los sueños deben ser interpretados y ambos acuden al mismo aparentemente muy famoso intérprete de sueños y como conté toda esta historia el otro día no voy a contar toda la historia ahora pero la conclusión de lo que les pasa a ellos con este intérprete de sueños que soñando ellos sueños idénticos el intérprete de sueños les interpreta cosas diametralmente opuestas y sus interpretaciones efectivamente se cumplen y uno se convierte en el ser más próspero y feliz y exitoso de todos y el otro en el más miserable que vive en un luto permanente porque ha perdido todo a la postre la enseñanza de estos sueños la enseñanza de todo el episodio es que los sueños van detrás de la interpretación hecha en la palabra hecha por vía de la palabra dicho esto es muy fácil caer en una tentación en una tentación que es que es muy propia de los seres humanos y muy propia de las religiones en general sin duda la tentación es la de fijar sentidos a las cosas fijar de modo tranquilizador sentidos a las cosas si tú viste tal cosa quiere decir esto si te pasó tal otra cosa quiere decir esto otro y eso eso de verdad nunca funciona así todo todo en general pero ni hablar los sueños depende primero de quién eres tú y no sólo de quién eres tú sino como nos enseñaba Ortega y Gasset de quién eres tú y cuáles son tus circunstancias porque tus circunstancias tus circunstancias históricas y tus circunstancias presentes hacen de verdad a quién estás siendo a cuál es tu cometido a cuáles son tus opciones y cuál es el significado de lo que te sucede y dentro de lo que te sucede cuál es el significado de lo que sueñas hay una discusión entre nuestros sabios en lo que hace a los sueños y es una discusión interesantísima de por sí pero mucho más interesante todavía en el momento en que tomamos conciencia que aunque ambas partes de la discusión alegan cosas que se oponen la una a la otra cada una de las partes entiende también como en básicamente todas las discusiones que hallamos en el talmud y que se extienden a veces hasta la cabalá ambas partes de la discusión admiten que también la otra parte tiene razón que uno tiene razón bajo determinada forma o desde determinado punto de vista o en determinados casos y mi contraparte tiene razón en otros casos o desde otro punto de vista al decir nuestros sabios en el talmud en la guemará que los sueños van detrás de la interpretación que se les ha dado y de la interpretación que se ha aceptado para ellos de alguna manera están queriendo decir que un sueño no interpretado no incide de verdad en la vida de la persona que lo soñó o en la vida de la persona acerca de quién el que soñó soñó que eso es otra historia uno puede soñar acerca de otro también nuestros sabios en el tratado de Berajot de alguna manera arriban a la conclusión de que es verdad los sueños para cumplirse o para que podamos evitarlos requieren de interpretación de lo que se deduce que a veces puede llegar a ser más seguro evitar interpretar los sueños porque si no los interpretamos entonces sea lo que sea que venían a decir no se va a cumplir idea con la que disiente por completo en su modo de explicar la sustancia de los sueños Rabi Shimon Bar Yojai cuyas enseñanzas es lo que viene desarrollado en todo el libro del Zohar pilar fundamental de la Kabbalah Rabi Shimon Bar Yojai opina que es una tontería no interpretar los sueños porque los interpretes o no lo interpretes se van a cumplir igual y tú solo te vas a perder la oportunidad de incidir en el modo en que se cumplan o en que puedas evitarlo y yo tiendo a creer por lo que dije hace un minuto tiendo a creer que los sabios de la Gemara y Rabi Shimon Bar Yojai no están hablando de los mismos sueños entonces teníamos primero el sueño de Jacob que es un sueño de esos que ni siquiera requiere interpretación es un sueño fundacional es un sueño que abre el canal del soñar y a partir de ahí una vez dicho esto le podemos dar un sinfín de interpretaciones y hay un sinfín de interpretaciones al sueño de la escalera de Jacob que sin duda se cumplen todos los días en todos nosotros y ni hablar en todos los sueños luego tenemos los dos sueños de Yosef los sueños de Yosef son por eso es que pienso que seguramente no es porque sí que justo de los siete sueños solo en los sueños de Yosef no nos dice la Torá que Yosef haya dormido para soñarlos porque son como sueños volitivos Yosef quiere ser rey Yosef siente que tiene pasta de rey Yosef siente que va a ser bueno no solo para él en general va a ser bueno que él que es un tzadik que es un justo que es un hombre que cuida el pacto va a ser bueno para todo va a ser bueno en general que él sea rey entonces yo pienso que al modo en que en que a veces cuando yo personalmente me ha tocado alguna vez en la vida me ha tocado sentir que que mi realidad presente me oprime que que las paredes que me limitan se estrechan demasiado y entonces uno se ahoga y el techo se hace más bajo y el piso se hace más alto y las paredes te aprietan entonces entonces yo una de las cosas que hago en situaciones así es acostarme no sé si el micrófono que tengo llega a hacer que ustedes sientan aunque sea muy bajo el sonido que tengo de fondo aquí para con ayuda de ayer para la próxima vez me voy a asegurar que así sea no sé si ahora está ocurriendo pero yo al menos estoy sintiendo ese ruido singular de cántaros tibetanos a modo de campanas muy graves que resuenan y resuenan y resuenan en medio del silencio y a veces cuando siento que la realidad me oprime me pongo este sonido o un sonido similar de fondo cierro mis ojos y respiro hay varias respiraciones distintas dependiendo del tipo de sueño a que me quiera abocar de vuelta si los protectores y los lectores del arte de soñar el mundo demuestran interés por ello vamos a hacer un taller de una o dos horas juntos así en zoom para aprender a trabajar eso de modo muy delicado de modo muy sutil y entonces yo respiro y lo que sea que me esté oprimiendo lo imagino y empiezo a desdibujarlo empiezo a tratar de hacerlo borroso empiezo a tratar de caminar a través de esas paredes imaginándolas de gelatina o imaginándolas como algo que se hace polvo al tocarlo porque es algo que tiene apariencia de consistencia dura pero está está viejo está preparado a desmoronarse ante un soplido apenas me hace acordar muchos años atrás probablemente algunos de ustedes se acuerden cuando con rabariel don cuando con mi amigo y maestro rabariel don hacíamos entre tantas otras cosas el ritual del plomo fundido que se usa se usa en tantas tradiciones y también en la hebrea para eliminar el poder del mal de ojo o de hechizos o de brujerías malos hechos sobre alguien y entonces no voy a hablar de eso ahora voy a hablar de que cuando volcamos el plomo fundido en agua fría el plomo forma una cantidad de formas y en esas formas que se parecen mucho a las formas de los sueños a las formas que vemos en los sueños porque no son precisas requieren de interpretación para lograr aplicar la energía adecuada a la anulación a la cancelación de aquello que estás interpretando y a veces en esas formas aparecen como sables sables muy filosos o aparecen ojos ojos muy consistentes muy masivos y otras veces lo que aparece o mezclado con eso otras veces aparece cuando aparecen sables u ojos muy macizos sabemos que estamos trabajando que tenemos que interpretar y volver a fundir mal de ojo que realmente está vigente está con toda la fuerza o envidia en ese mismo momento sobre la persona para quien lo estamos haciendo personalmente no hago más eso por todo tipo de razones que no hacen a la veracidad es muy bueno ese ritual pero no es bueno personalmente que yo lo haga pero conceptualmente cuando aparece un sable muy filoso que tú te pinchas el dedo con eso y te duele sabes que estás frente a un hechizo frente a una brujería vigente pero otras veces aparecen formas como esas que ni bien las tocas se deshacen entre los dedos y ahí estás ante rastros de envidias o de males de ojo o de brujerías muy viejas en el tiempo que todavía están ahí porque están ahí porque nadie las desmoronó y así pasa en los sueños a veces estamos limitados muy limitados por cosas que pueblan nuestra conciencia los moldes en que nos educamos los moldes que nos hicimos a nosotros mismos por traumas de muchos años atrás o por experiencias que interpretamos de modo equivocado muchos años atrás y en el momento en que yo preparo mi sueño para cuando vaya a dormir y empiezo a soñar antes de dormir y lo dije el otro día entre paréntesis y y y mi amigo Rav Daniel tuvo miedo de que yo fuera a hablar de drogas ilegales o cosas así entonces dejé de hacerlo pero no voy a decir es muy importante cuando uno va a hacer algo así tener una conciencia absolutamente limpia no solo limpia de drogas ilegales también limpia de alcohol de café de de series de Netflix limpia de todo lo que puede estar intoxicando nuestra conciencia llevándola al lugar equivocado no dejándonos manejar con libertad las metáforas que llevamos dentro hay que hacer eso con la conciencia limpia y mejor cuando uno ya está cansado y proclive al sueño y entonces respiro y respiro durante algunos minutos primero tratando de no pensar y entonces me dibujo esas paredes que me oprimen esas ideas que me oprimen esos límites que no me creo capaz de transgredir o de derribar y entonces sencillamente me veo a mí mismo transgrediendo esos límites pasando esas paredes tirándolas abajo sin esfuerzo y viendo lo que hay detrás y aventurándome a lo desconocido y sigo concentrado en mi respiración y de vuelta dependiendo de el tema o el cariz de lo que estoy la índole de lo que estoy intentando superar la respiración va a ser una u otra pero sigo concentrado en mi respiración y en algún momento me duermo y ese sueño sigue y ese sueño que sigue se va interpretando a sí mismo porque cuando uno entra de ese modo en un sueño siempre queda un una chispa de lucidez que está mirando desde adentro de mí mismo de mi conciencia al sueño que estoy soñando como Chuang Tzu que sueña a la mariposa que está soñando que es Chuang Tzu y entonces Yosef y sus sueños increíblemente lúcidos que está en la sociedad de Geburá primero del rigor del atreverte a levantarte y soñar eso que otros van a creer que es malo que otros van a creer que lo estás engañando y lo estás queriendo sugestionar pero no y luego el sueño de Tiferet el segundo sueño de Yosef es un sueño que ya es muy poco metafórico porque ya ya se trata ya no se trata de gavillas de cereal lo que aparece en el sueño no se trata de sus hermanos y de su padre y de su madre y todos lo reverencian a él y es la verdad la verdad del plexo solar iluminada iluminada por una luz por una luz que ahora no es una luz cálida y tranquila y amable sino una luz así una luz que te rompe los ojos una luz blanca volvamos a la luz cálida y ahí está el sueño lúcido de Yosef y después vienen los sueños de los ministros del faraón los sueños de los ministros del faraón son sueños de esos sueños que uno no sabe si tuvo un sueño propicio o si tuvo una pesadilla son sueños son sueños de de alguien que está muy mal de alguien que se siente miserable de alguien de alguien herido de alguien que está pasando por una experiencia muy traumática y esos son los sueños que sin duda van a depender de la interpretación del otro siempre son los sueños en los que voy a precisar a alguien que me haga de espejo y me diga qué va a hacer de mí y lo que él me diga seguro que va a hacer de mí porque yo estoy completamente oscuras entonces tengo que lograr tengo que lograr que quien me hace de espejo ay sea el mejor intérprete posible y y tenga compasión de mí sea empático e interprete para mí lo mejor que pueda interpretar para mí en el caso de Yosef Yosef es el que sabe no yo porque a uno le tocaba la interpretación para bien y al otro le tocaba la interpretación para mal porque esto también es como Chuang Tzu no vamos a terminar de saber nunca si se trata de que había un decreto de los cielos que fue comunicado de modo alegórico en esos dos sueños y Yosef entonces interpreta revelando cuál es el decreto preexistente de los cielos para con los ministros o si se trata en realidad de que es Yosef quien debe determinar de acuerdo a algún criterio que no está en mí precisar qué es lo que van a decir esos sueños y lo que él va a decir se va a convertir en el decreto de los cielos porque como enseñan nuestros sabios el Tzadik el hombre que de verdad ha enmendado su corazón y al tiempo de enmendar su corazón se ha hecho sabio porque ha tomado forma su corazón de la sabiduría que él aprende entonces el Tzadik tiene permiso tiene permiso de los cielos de decretar y de los cielos se cumple su decreto y entonces Yosef interpreta los sueños de los ministros de Faraón y los ministros de Faraón tienen por delante un destino anda con papá pasear corre anda a pasear con papá corre corre busca papá anda pasear pasear cerrar micrófono quien está mandando a pasear con papá por favor y entonces como decía Yosef interpreta y su interpretación es o la revelación de lo que yo estaba predestinado o el dictamen y sus sueños se cumplen y después entonces vienen los sueños de Faraón mismo y los sueños de Faraón mismo son los sueños de un rey un rey aún si es un rey malvado un rey es un representante del honor divino sobre la tierra los sueños de un rey son siempre sueños muy especiales porque no atañen a él atañen a todo aquello sobre lo que él reina son sueños colectivos son sueños sueños que nos involucran a todos y entonces Faraón sueña sueños y aunque Faraón es un brujo de sí mismo Faraón sabe que él no puede interpretar por sí mismo esos sueños y los sueños al ser del Faraón son sueños tan grandes que ninguno de sus brujos y sus intérpretes se anima a decir qué quieren decir los sueños de Faraón tienes que ser Yosef tienes que haber pasado la experiencia de interpretar tus propios sueños y haber interpretado los sueños de los ministros de aquellos a quienes tú vas a conducir hacia su destino para ser capaz de interpretar el sueño que va con la sefirá de Yesod primero la sefirá del fundamento la sefirá que se prepara a generar una realidad nueva y el sueño de la Malhut el sueño del reinado el sueño que va a indicar hacia adelante en este mundo mismo el discurso de la realidad de estos sueños no mirad casi digo de estos sueños trata mi libro y no es cierto estos sueños es la materia prima que utiliza este libro que estoy tan contento y tan agradecido a Yem de haber escrito estos sueños son la materia prima que utiliza el arte de soñar el mundo para hablar de los sueños tuyos y de los sueños míos para hablar del valor de esa herramienta maravillosa de que disponemos que nos permite abrir un canal entre lo divino en que soy porque a la postre todo lo que es existe en la conciencia de eso que llamamos Dios o de tantos modos distintos y lo divino que hay en mí esa conciencia particular limitada de mí mismo ese es el canal que nos abre en los sueños a través de un discurso de un sistema que se representa en las siete sefirot de las que no vamos a hablar específicamente ahora hablamos en todos lados y hablamos el mes pasado en la presentación del primer libro y hablamos adentro del libro también esas siete sefirot que hacen a todo lo medible en nuestras vidas a todo lo que tiene medida en este mundo de la multiplicidad y la medida en que estamos viviendo y que nos lleva a una resolución a una resolución en la que tomamos forma en la que tomamos toda la libertad que de verdad nos está destinada o de la que somos capaces que suele ser mucho más y mucho más grande y mucho más bella que aquella que de verdad aprovechamos ni hablar en estos tiempos tan difíciles que nos tocan en todo el mundo en que la libertad se ha vuelto algo tan turbio porque ni siquiera los datos disponemos de tantas cosas y a veces no sabemos entre qué y qué elegir y a veces lo más sensato que nos podemos permitir es soñar hallarnos ante el espejo que nos pone delante el sueño hallar en qué tono olvidándonos de todo lo que están tratando de enseñarnos o de mostrarnos o de inculcarnos o de decirnos o de conducirnos no en qué tono de mi realidad en qué modo de usar mis herramientas personales individuales yo chiquito lo que está a mi alcance en qué modo yo voy o tengo más probabilidad de ser feliz de que la felicidad me sea tan propicia que mi felicidad incida en la capacidad de los demás en círculos concéntricos de alrededor mío de ser felices en qué modo de ejercer mi libertad esa libertad mía va a incidir en que los demás en círculos concéntricos alrededor de mí sean más libres y así con mi shalom con mi paz con mi capacidad de incidir en un mundo más apto para la redención sea que estoy hablando del mundo más chiquito de todos yo sea que logro empezar trabajando labrando mi generosidad mi voluntad de dar empiezo a incidir con todo eso en los círculos concéntricos que me rodean de todo esto trata o o quiere tratarse me contaréis vosotros después de leerlo con ayuda de Hashem el arte de soñar el mundo que tengo una enorme esperanza de que os será enormemente grato tan grato como para que cuando dentro de tres cuatro cinco días con ayuda de Hashem publique en un guiño el título y una breve síntesis de aquello de lo que se va a tratar el próximo libro el próximo volumen de los cuadernos de la comunidad de Torah en el mes de Tamuz entonces vais a poder entender de qué modo eso es continuación de esto y vamos elaborando cada vez más minuciosamente nuestras propias herramientas para ser la mejor versión de nosotros mismos para nosotros mismos y para nuestro mundo creo que he hablado de corrido muchísimo más tiempo que el que pensaba de modo que si os parece me voy a callar por unos instantes por los instantes que sea necesario voy a pasar el mando de la situación a nuestras maestras de ceremonias voy a prestar atención a lo que todos quienes de vosotros queráis tengáis para comentar para decir para consultar y luego de ello en señal de inmensa gratitud para con nuestras anfitrionas para con que me permite hacer esto y para con todos los protectores de este ebook y mis patreons y los javerim que por perdón que por tantos años intentan por tantas días ayudarme impulsarme a seguir desarrollando la labor sagrada que desarrollo por amor cada día en esta fase hace solo 18 años en señal de gratitud vamos a elevar juntos una plegaria de Nishmat Kolchai de paso como siempre si quien lo tenga por ahí quiere repartir el archivo o el link del archivo en la sección de archivos del grupo comunidad de Torah de Facebook va a ser muy bueno así el texto está en manos de todos y vamos a elevar todos juntos así nuestra plegaria hasta aquí el monólogo no veo desde aquí cuántos somos ahora espero que no nos hayáis ido entre tanto y por favor la palabra es vuestra me habré quedado solo la rap acá estamos somos 37 estamos revisando barujas barujas somos 37 barujas y bueno la verdad es que está genial el libro que vamos a empezar a leer desde ya todos los protectores ya lo tienen y quiero decir que es un protector porque de pronto dije eso y no saben de qué estoy hablando bueno un protector es una persona que se constituye socio hacedor del ebook junto con el rap Daniel Ginderman se acuerdan que antes los sabios bueno creo que ahora también pero hay en la Torah hay en el Zohar y en toda la literatura de este tipo una historia donde dicen que mientras el sabio estudiaba preparaba todas las cosas los que trabajaban en otros asuntos pues le daban ser acá le ayudaban en el sustento para que el sabio estuviera tranquilo desarrollando esta esta labor ¿no? la divinidad siguiera fluyendo entonces pues eso tengo que para decir la alegoría preciosa años luz yo soy solo un intento pero la alegoría ya saben el rap siempre diciendo diciendo que está lejísimos pero nosotros sabemos que no está lejísimos de esa alegoría el tema es que paso más o menos eso más más que menos se trata de eso que mientras el rap está inspirado escribiendo repasando acumulando dándole forma orden y batallando con que a veces el la cosa de la computadora le desordena las páginas y todo eso nosotros podamos estarle apoyando en dar una sedaca acuérdense que la sedaca no es una limosna o algo que te sobra no es nada que se parezca la sedaca es hacer justicia es darle al otro lo que es del otro pero tienes tú así que tampoco nos tenemos que creer mucho cuando damos algo ¿verdad? teniendo clarito clarito que hay tres cosas básicas para obtener luz que es teshuva sedaca y tefilá teshuva ya sabes hace retorno en los aspectos de tu vida que estés medio chueco pues ahí yéndote por la derecha luego sedaca ser justo ser justo ser justo que si estamos recibiendo tanta luz tanta bendición tanta sabiduría del rap yo ya quiero este libro de los de los 365 66 días son los que sean de las parashat para revisar meditar todos los días ya quiero ese y de esa manera te constituyes protector como si tú mismo estuvieras haciendo y escribiendo el libro junto con el rap así que la verdad aprovecha ahí dejen los mensajes en el chat un link que acabo de hacer ahora un grupo de whatsapp para informes del rap sobre estos temas y ahí te voy a decir cómo le hagas dónde hagas el donativo etcétera etcétera y la verdad es que muchas gracias rap por permitirnos esa luz y es maravilloso poder estar acá ahora que Hashem nos los conserve hasta los 120 años o más con ayuda entregar que además de todo lo que tú dijiste real y efectivamente y no es solo en palabras cada uno de los protectores de uno de estos libros perdón en el momento de convertirse en protector del libro nos deja anotada cuál es su plegaria qué es aquello que él ansía anhela está pidiendo para sí en su propia plegaria y lo que cada uno de los protectores está pidiendo para su propia en su propia plegaria está en mi plegaria también durante todo el mes en que estoy elaborando el ebook y eso es una promesa es un compromiso personal así es entonces denotas haces tu donativo lo mandas a mí o al RAF por medios de otras links que tiene y luego específicas a mérito de qué vas a canalizar la luz que estás adquiriendo por el mérito de ser protector del libro por ejemplo en esta vez yo lo hice para mérito de la elevación del alma de mi mamá así lo puedes hacer tú para cualquier situación que tú tú ocupes y es precioso porque el 90% de de los protectores lo piden para otros no para sí así que también se vale para sí ya voy a pedir para mí pero es maravilloso así que invitados todos y muchas gracias seguimos con el RAF gracias de todo corazón ¿no? ¿quién más se quedaron dormidos los otros 36? aló maestro ¿cómo está? ¿puedo hablar? por favor bienvenido qué gustazo realmente conocerlo escucharlo ver sus videos en el canal Abracadabra quiero de todo corazón agradecerle y darle gracias al eterno por haber puesto su vida en mi camino lo mismo que otros sabios de Israel hace seis años que estoy siguiendo bastante el tema de la Torah y aprendiendo bastante una de las cosas que quiero compartir en breve es que antes de yo empezar este camino fui golpeado severamente en mis sentimientos y comparto esto porque el caos es donde uno renace y algo el eterno nos quiere enseñar y esto realmente lo he visto claramente yo antes no podía escuchar no sabía escuchar y fue con ese golpe que el eterno me enseñó me dijo aprende a escuchar aprende a escuchar espérame que mis oídos están abiertos y he recibido mucha mucha bendición hasta aquí gracias a Dios le agradezco por abrirnos esa puerta para poder ser parte como dice esa esa palabra no socio es algo inmerecedor totalmente oro por usted mis plegarias por usted para que el eterno siga bendiciéndolo y le conceda mucha salud y a todos los que estamos acá presentes vivo actualmente en Irlanda hace dos años y hasta aquí puedo decir que la mano del eterno me ha ayudado bastante mucho hay muchos milagros que contar muchos maestro muchas bendiciones shalom shalom querido que sigan que sigan cumpliéndose los milagros que tú pides y que puedas y que puedas contar en derredor tuyo que puedas incidir en los círculos que te rodean a ti mostrando de qué modo de verdad es posible es posible producir milagros es posible atraer milagros a nuestras vidas y no hacerlo es una pena y soñar 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 del modo en que estamos hablando del modo en que estamos contando soñar procurando ser merecedores de que se cumplan nuestros sueños es es una vida preciosa que la Torah nos enseña es un honor para mí que estés tú aquí también ahora gracias muchas gracias maestro me enteré que usted es uruguayo yo soy boliviano somos vecinos ahora somos más vecinos que antes absolutamente así es que gran gusto gracias por las bendiciones amén estamos juntos quien sigue ¿quién sigue Javier? Shalom Shalom querido amigo Saludos desde Barcelona Raff Shalom querido amigo maestro y discípulo gracias gracias por gracias por permitirnos tanta abundancia saber que el universo está lleno de Hashem y que está lleno de bendiciones para los que nos acercamos a la Torah que podamos ser partícipes de todos estos libros del conocimiento y del acercamiento a Hashem y al Eterno que nos bendiga con sus bendiciones y que nos permita seguir creciendo una bendición haberlo conocido Raff de verdad espero pronto poder seguir charlando y poder llegar más lejos tengo unas ganas de empezar a leer el libro como decías de Calderón de la Barca la vida es sueño y los sueños sueños son y habría que ponerse en ese plan entender desde la Torah que los sueños sueños son y que si Hashem nos los ha mandado es porque algo tenemos que aprender sin duda muchas gracias me retiro y todas las salud y buenos momentos gracias querido amigo amén 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 que así sea y que ayer nos depare muchos momentos juntos de enriquecimiento entre nosotros y en derredor como siempre gracias gracias por acompañarme gracias Danito por tanta magia siempre una felicidad enorme escucharte gracias mi hermanita la maga que bueno tenerte aquí también divino siempre juntos hermoso todo lo que tenés para contar siempre hermoso no me pierdo ni una coma nada gracias a Dios espero que disfrutes el libro también ya estoy deseando tenerlo en las manos ya falta poquito ahí seguimos gracias hermanita todo lo bueno todo a quien más tenemos por aquí que noche emocionante que velada preciosa a ver alguien más se anima a hablar o empezamos a prepararnos para la tefilada señoras maestras de ceremonias que dicen ustedes hay ideas Silvia vamos a la plenaria le parece bien entonces tienen todos el el archivo el texto todos de acuerdo la verdad que maravilloso como siempre así que una pregunta primero la plegaria o primero presento pero pensativos perdón perdón hay de flores preguntas si hacen la plegaria primero o primero dicen los de los protectores no digamos lo de los protectores pero caramba ahora me he visto un segundito vamos a ubicarlo el archivo es verdad vamos a decir eso antes de la plegaria este un segundo que esto lo tengo precisamente en el mail que tú me preparaste ahí ahora un segundo un segundo bueno en nuestra plegaria entonces vamos a poner todos cada uno yo voy a pronunciar la plegaria en hebreo el texto está en español y en fonética también disponible para todos y en la intención de mi plegaria va a estar mi propia plegaria personal y las plegarias de cada uno de los 23 protectores que tenemos en este ebook en el arte de soñar el mundo para quienes tengo infinita gratitud tanta gratitud que de hecho ahora cuando lea los nombres va a resultar que no son 23 que son menos de 23 porque hay algunos que decidieron ser protectores del ebook más de una vez para más de una plegaria de modo que a ver Aidee tú tú me das el tono voy a leer los nombres o voy a leer nombres y también la plegaria de cada quien van a leer los nombres y también la plegaria muy bien entonces vamos a elevar nuestra plegaria en general para todos y en particular para ti Aidee para mérito de salud de alma y cuerpo de su hijo Albert Emilio Martínez para Silvia para mérito de salud de alma y cuerpo de su esposo Miguel Levy también para Silvia para mérito de una vida buena y de paz de su hijo Ezequiel Levy para Ana quizá para mérito de salud de alma y cuerpo de su hija Georgina Martino y para mérito de una vida buena y de paz de su esposo Oscar Martino para Asunción Álvarez para mérito de la elevación del alma de alguien cuyas iniciales son IMC para Joyce Figueroa para mérito de salud de alma y cuerpo de Janet Angélica Mary Pereira para Abigail Fonseca para mérito de una vida buena y de paz de su hijo Cris Varela para Janet Reina para mérito de una vida buena y de paz de su esposo Carmelo Camerot para Frida Resendez para mérito de salud de alma y cuerpo de su hijo René Rodríguez y de su hijo Roberto Rodríguez para Tania Mota para mérito de tener un trabajo o labor que vaya con el propósito de su alma qué belleza qué belleza de sutileza todos los pedidos de todos y cuánta generosidad para Jairo Martínez para mérito de la paz en Jerusalén y desde Jerusalén para el mundo entero sin duda para Lorena González para mérito de tener pareja afín una pareja con la que edificar su vida para Griselda Rosario para mérito de salud de alma y cuerpo para Abigail Fonseca para mérito de vida conforme a la misión de alma de su hijo Santiago Varela para Janet Reina para mérito de una vida buena y de paz para Carla Sandoval para mérito de sustento y una vida buena de paz para Aidee nuevamente Aidee para mérito de la elevación del alma de tu mamá Marta Rodríguez hija de Julia González para Gaby Romero para mérito de una vida buena y de paz para Patricia Camargo para mérito de salud de alma y cuerpo de su madre Silvia Hernández para Olga Kovacevic para mérito de una vida buena y de paz y un segundo porque esto es otro archivo y para nuestro amigo Nelson Eliezer Aguilar Conde para mérito de obtener la ciudadanía irlandesa que le va a permitir vivir de modo mucho más digno y mejor y traer a su prometida y criar una familia en el lugar donde reside ahora para todos vosotros quiera Hashem quiera el creador hacerse eco de vuestras plegarias como me hago eco yo y que todo el sentido profundo de la plegaria de la tefilá poderosa y luminosa Nishmat Kol Jai que nos aprestamos a compartir se arroje en luz sensible que los milagros sean evidentes sean obvios y sean deliciosos en la vida de todos con vuestro permiso entonces si os parece bien voy a hacer unos instantes de silencio y os voy a invitar a hacer lo mismo en estos instantes de silencio vamos a concentrarnos en aquello que estamos pidiendo en aquello que estamos soñando que se haga realidad por mérito de este momento sagrado que compartimos y entonces el texto de la plegaria en español y fonética con vosotros y todas mis intenciones de todo corazón en el texto en hebreo que voy a compartir con ustedes con vuestro permiso 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 Tizaret, Tusha, Humalchut, Brajot vehodaot, LeShimcha ha-Gadol ve-ha-Kadosh, Umea-Olam ad-Olam, Hata-El. Sean la voluntad nuestras palabras y nuestros sueños buenos. Y la razón de nuestros corazones está siempre ante ti. Hashem, nuestro punto fijo, lo que no se mueve de nosotros, lo que siempre es verdad, nuestra salvación. El que hace shalom en sus alturas, él hará shalom sobre nosotros, y sobre todos nuestros círculos concéntricos, y sobre todo Israel, y sobre el mundo todo, y digamos amén. 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 Amén de Amén. Amén. Gracias, gracias, gracias por acompañarme en este sueño, que parecería un sueño loco, si fuera solo mío, y parece convertirse en el más cuerdo y lúcido de los sueños, cuando lo soñamos todos juntos. Gracias, gracias por estar, Javerín, queridos. Quiero, que el arte de soñar el mundo os sea muy grato, y quedo atento a vuestros comentarios, a vuestras consultas, a vuestras impresiones, a vuestra disposición, amigos queridos. Gracias por estar. Seguimos juntos. Shalom. Shalom. Nos despedimos por unos días, entonces. Seguimos juntos, y quedamos atentos. Shalom para todos. Shalom. Shalom, maestro. Shalom. Shalom, shalom. Shalom.